Con vistas a las próximas elecciones generales que se celebrarán el día 26 de junio, desde el consistorio se ha publicado un bando en el que se anuncia la exposición pública de las listas del censo electoral. El plazo de exposición abarca del 9 al 16 de mayo, ambos días inclusive, en la sede central del ayuntamiento, en la Plaza de España número 1. El objeto es que todos los vecinos, especialmente los nuevos residentes y los jóvenes que hayan alcanzado la mayoría de edad, acudan a consultarlas a efectos de plantear las pertinentes reclamaciones si las hubiere hasta el día 16 de mayo. En caso de no hacerse en ese plazo, los que no figuren en las listas no podrán ejercer su derecho al voto. Para consultar el censo o cualquier información al respecto, el ayuntamiento ha dispuesto además el número de teléfono 954717216.